Fue una infancia y adolescencia muy sencilla, muy sabrosa también, ¿no? Éramos una familia grande. En algún momento yo conté, éramos 56 primos hermanos. Íbamos a casa de los abuelos a visitarlos y allí pasé muchísimos años, bueno, con mi prima hermana mayor, Yolanda Pantin. Para mí era estar como muy en contacto con la naturaleza, estar a caballo, comer mangos agarrados de la propia mata. Yo diría de mucha inocencia, ¿no? De no pensar que habría eventualmente una situación de una serie de problemas sociales tremendos, ¿no? Yo me fui de Venezuela en el año 76. La razón de la ida principal fue la sensación como de señalamiento, ¿no? Como hombre gay, esas acusaciones estaban por todos lados, ¿no? Cuando me voy a trabajar a Nueva York como arquitecto en el año 80, a mediados del 80, empieza un camino también insospechado porque había esta situación inmunológica afectando principalmente a hombres gays. Pero en todo caso no tenía nombre, ¿no? Y ya habían muerto siete compañeros en la oficina de arquitectura en la que había trabajado. Eso fue un shock enorme. Además eran todos compañeros que tendrían, eso, 22, 23 años, 24 años. Me vengo a fines del 81 para Venezuela. Empecé a hacer algunas amistades muy, muy cercanas y a Rafael lo conozco en el año 88. Es una persona que se sabía ganar el cariño de las personas. Tenía esta como facilidad, ¿no? De sonrisa y de relación con las personas. Lo quería muchísimo, lo queríamos. Y ya finalmente, sí, en el 94, a Rafa se le hace la prueba y ya tenía el VIH. El SIDA, en realidad. Y significaba que la vida no podía seguir igual. Es decir, fue un momento, después de esos años, una pérdida muy importante. Yo tengo un poema dedicado a la muerte de Rafael. Este poema se llama Como un incendio de paredes altas. Esta escritura te resulta extraña. No así el poema que una vez leíste y que visiblemente te conmovió. El amigo de tu hermano va a morir pronto. Pero anoche recordaste estos versos de Ritzos. Si la poesía no es consuelo, entonces no esperes misericordia en ninguna parte. Ya sabiendo que estamos en los últimos días, hablo con unos amigos y les digo, la vida no puede ser igual. Hay que hacer algo ya. Y así nace Acción Solidaria. Ese fue todo el primer período nuestro. Acción Solidaria nace en ese contexto de silencio, de estigmatización, de discriminación, de una lentitud para facilitar como un derecho el acceso al tratamiento antirretroviral que ya estaba comprobado para ese momento que se salvaba la vida. En alianza con unas religiosas del Hospital Mercy de Miami, nos abrieron unas puertas para hacer un canal que nos permitiera traer al país medicina antirretroviral con récipes de médicos de Venezuela. Y bueno, nos hace a nosotros entrar en el terreno de la acción humanitaria. Estamos en 30 hospitales públicos con insumos, que son unas 40.000 unidades al mes de distribución de insumos. Y estamos igualmente con nuestro programa del ámbito del VIH, digamos en 14 estados del país. Y seguimos documentando las situaciones de violación del derecho a la salud. La recomendación era el cierre. ¿Cuál era el análisis que se hacía? No se justifica tener una maternidad con todo lo que significa para que nazcan mis niños al año. Este es el área de terapia intensiva neonatal. Esta área, cuando nosotros empezamos, las lámparas de calor radiante no funcionaban. Todas las incubadoras estaban dañadas o con falta de mantenimiento. No teníamos insumos, no teníamos incubadoras para prematuros. Entonces, el proyecto fue con acción solidaria todo lo que era equipamiento de insumos. El primer año recibimos una tonelada de insumos, donde se dotó la terapia intensiva prácticamente de todo. Venezuela es poco comprendida porque si uno no ve toda esta cantidad de matices que hay alrededor de por qué terminamos aquí, lo lógico sería decir, este es un país petrolero, las reservas más grandes del mundo, con enorme riqueza. Que tú dirías, mira, esto no está en problemas. Ya según la plataforma de seguimiento a la situación migratoria del país, habla de 7 millones de personas que han migrado. Y además, más de 700 mil personas dicen que se van a ir del país. Hemos tenido corrupción en el mundo hospitalario. Y también la negativa del gobierno a aceptar que aquí ha habido una situación muy grave. Más del 50% del personal de salud en salud pública se ha salido. Y en cuanto a personal de enfermería estamos hablando de más de 70%. O sea, ha sido una situación, de nuevo, de desestructurar todo el sistema sanitario. Y al final entendemos que no nos queda más remedio que meternos en la arena donde se da este conflicto político, ver con quiénes tener interlocución, cómo abogar porque se muevan recursos, porque se abran espacios de entendimiento, porque si no al final quien lo paga es la gente. ¿Qué me da esperanza? Es la idea de que tenemos todavía muchos espacios de oportunidad para actuar, para producir los cambios que el país necesita, con la noción de largo plazo. Nosotros tenemos cantidad de puertas todavía y tenemos que poder ser capaces de generar las respuestas que nos hacen falta como país. Uno no puede dejarse vencer por las circunstancias.